Y creo que muchísima gente que nos está viendo cada vez que tenemos noticias tristes como lo que sucedió en estos días aquí en la Bahía de Tampa con la joven que falleció y después nos toca esperar muchísimo tiempo para saber qué fue lo que le pasó. Nos preguntamos por qué el proceso se tarda tanto, por qué las familias tienen que estar a la expectativa de saber qué fue lo que realmente le pasó a su ser querido. Y para eso nos acompaña el abogado Brian Camarino, él es un abogado criminalista del área de la Bahía muy conocido, aparte de eso que es colirio visual para las damas. Brian, muchísimas gracias. Oye, supimos, en estos días vimos cómo la joven April Foster falleció. Ya dieron que sí, o sea, que es ella, ya la identificación fue definitiva, era ella. Dieron una, o sea, la chequearon a través de las huellas dactilares. Sin embargo, no va a ser hasta dentro de cierta cantidad de semanas que podamos ver lo de las autoxias. ¿Cómo se distribuyen las autoxias? ¿Cómo se hacen? ¿O por qué tarda tanto este proceso? ¿Qué tan difícil es? El proceso no es tan difícil. El problema es que como hay tanta gente que fallece, que mueren todos los días, y cada uno cuando hay una muerte sospechosa, tiene que hacer una autopsia. Entonces la razón es que se demora porque hay tantos casos. Se hace autopsia en todos los casos o, por ejemplo, el de April Foster, aunque se piensa que fue un accidente, ¿hay que hacerlo obligatoriamente aunque sea un accidente? Sí, hay que hacerlo, pero hay que saber cuál es la razón del accidente. Si fue algo, un accidente porque estaba bajo la influencia de drogas, alcohol, o si tal vez alguien, tal vez algo la pasó a ella, alguien la envenenó. Hay que saber la razón que se causó el accidente. Casi todas las muertes aquí, cuando son sospechosos, tienen que ser una autopsia. Estaban hablando de una autopsia preliminar y otra profunda para dentro de seis u ocho semanas o quizás más. Exacto. ¿Qué es una autopsia preliminar y cuál es la autopsia definitiva? El primero es cuando le sacan sangre y le examinan la sangre para ver si había drogas en su sistema, alcohol, y eso es algo básico. Y después es cuando examinan todo. ¿En cuánto tiempo tenemos esta autopsia preliminar cuando le sacan sangre? Los primeros días. Eso puede ser los primeros días. Ya lo otro se puede demorar 30 días y a veces se puede demorar más, 90 días, de tres a nueve meses. Porque yo recuerdo muy bien el caso de Ana Nicole Smith, una famoso modelo de las conejitas que tuvo casada con este millonario, que fue todo un caso. Ella murió en Fort Lauderdale. Sin embargo, aunque ya se sabía que había sido un abuso de drogas, tardó casi tres o cuatro meses en que se diera una autopsia definitiva. ¿Por qué? ¿Qué conlleva esto? O sea, cuando damos esta autopsia definitiva, para ver si hay implicados, a quienes vamos a llevar a corte. Exacto. Muchas veces hay que saber, por ejemplo, en el caso de April Foster, hay que saber si fue que ella estaba tomando, ella misma se tomó mucho, o si alguien la envenenó. Si había otra causa por la razón que pasó el accidente. Por esa razón que hay tantos casos que se demoran y hay que tomar su tiempo con cada persona. O sea, que lo que tenemos es una cola de casos de asesinatos. Yo no sabía que había tantos asesinatos porque los que realmente salen o tantas muertes a diario. Si mueres en tu casa porque eres una persona anciana, de muerte natural, ¿también se necesita una autopsia? En ese caso, no. Probablemente no se tiene que hacer. Pero es cuando una persona, una muerte sospechosa o accidente o suicidio. Hay también, la regla dice, la ley dice que tiene que ser una autopsia por esas razones. Pero una persona que está enferma en el hospital, ya se sabe más o menos la causa. En ese caso, casi nunca hacen una autopsia. ¿Quién asume los costos de estas autopsias? El Estado. El Estado hace todo. Ellos cubren todos los gastos. Las familias únicamente es el entierro de la persona, de su ser querido. Exacto. O sea, que realmente este tipo de costos no va a, o sea, que al final lo pagamos nosotros porque estos son taxes. Exacto. Sí. Ok. El Estado paga todo. Exacto. Mira, más adelante quiero que conversemos sobre lo que es el proceso de pena de muerte y por qué tarda tanto tiempo. Y te voy a invitar que para la semana que viene nos puedas dar una luz sobre toda esa parte. Porque la gente se está quejando y dice, ¿por qué tenemos que tener a una persona que ya fue convicta durante 20, 30 años, metida en una prisión y nosotros estarle pagando el alojamiento cuando eso sale carísimo? Eso es cierto. Así que para la semana que viene te tengo, quiero que hablemos un poco sobre estas condenas, estas penas de muerte y por qué el Estado asume que tienen que ser 20, 30 años el sistema de apelaciones. Brian Camarino, muchísimas gracias. Amigos, ustedes no se retiren, espero que haya tomado en cuenta o en consideración lo que nos acaba de explicar el abogado. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero ustedes no se vayan porque desde Orlando viene la entrevista del cantante John C. El Innova, que nos contará de su carrera artística y además Emilio con la primera parte de Astrología aquí en Buenos Días Latino. Yo sigo hablando con Brian Camarino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!